Con el paso del tiempo y con su uso, los utensilios de cocina como ollas, cubiertos y otros se oxidan. Sin embargo, hay formas de sacarles estas manchas anaranjaditas, sin hacer demasiado esfuerzo y dejando los utensilios de metal como si estuvieran completamente nuevos. Para limpiar las ollas con óxido, restriega la parte afectada con un mascón de acero. Luego coloca en ella una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco y ponla a hervir por unos 15 minutos. Si la mancha es por fuera, hazlo a baño María. Si es necesario, vuelve a pasar el mascón. El acero se oxida cuando entra en contacto con alguna sustancia ácida y no hay nada mejor que el propio ácido para sacar estas manchas. Para limpiar los tenedores, cuchillos y cucharas manchados, tienes que hacer lo siguiente. Mezclar una cucharada de sal en jugo de limón y luego con un trapo frótalo sobre los cubiertos. Luego enjuaga como de costumbre. También puedes probar con vino tinto. Para evitar que tus utensilios se llenen de óxido, recuerda lavarlos inmediatamente para que no se oxiden de una forma más rápida.